Hablando con Dios Hola Dios Hola Hoy quiero platicarte y quiero decirte que me estoy desmoronando ¿Me puedes volver a armar? Preferiría no hacerlo ¿Por qué? Porque no eres un rompecabezas ¿Y qué pasa con todas las piezas de mi vida que se caen al suelo? Déjalas ahí por un tiempo, se cayeron por alguna razón Déjalas estar ahí un rato y luego decides si necesitas recuperar alguna de esas piezas Creo que no lo entiendes, me estoy rompiendo No, tú no entiendes, estás trascendiendo, evolucionando Lo que sientes son dolores de crecimiento Estás desprendiéndote de las cosas y las personas en tu vida que te están reteniendo No se están cayendo las piezas, las piezas se están poniendo en su lugar Relájate, respira profundamente y deja que esas cosas que ya no necesitas se caigan Deja de aferrarte a las piezas que ya no son para ti Deja que se caigan, déjalas ir Y una vez que empiece a realizar esto, ¿qué me quedará? Solo las mejores piezas tuyas Tengo miedo de cambiar Te sigo diciendo, no estás cambiando, estás convirtiéndote ¿Convirtiéndome? ¿Pero en quién? Convirtiéndote en el ser que verdaderamente eres Un ser de luz, amor, caridad, esperanza, fortaleza, alegría, misericordia, gracia y compasión Te hice para mucho más de esas piezas superficiales con las que te has decidido adornarte Y a las que te aferras con tanta codicia y miedo Deja que esas cosas se te caigan Te amo No cambies Conviértete No cambies Conviértete Conviértete en quien quiero que seas Un ser libre Voy a seguir diciéndote esto hasta que lo recuerdes Ahí va otra pieza Sí Deja que sea así Entonces, ¿no estoy rota? No, pero estás rompiendo la oscuridad, como el amanecer, es un nuevo día Gracias Dios por escucharme y estar siempre conmigo Te amo, te cuido, te protejo y seguiré guiando tu camino, nunca te he dejado Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias